Acompáñenme a conocer a Jonathan, la tortuga que tiene 183 años de vida. Las tortugas son unos animales impresionantes, pero en esta ocasión hablaremos de una sola que ha vivido lo suficiente para hacer su propia historia. Les presentamos un animal que para los años que tiene parece conservarse muy bien. Jonathan, así es el nombre de una tortuga de 183 años que vive en Santa Helena. Una isla al sur del Océano Atlántico a unos 2.800 kilómetros de la costa occidental de Angola. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero parece que se las ha arreglado para vivir muchos años, evitando acabar en la mesa de algún isleño falto de recursos alimenticios. Fue llevado desde las Seychelles en 1882 con otras tortugas que tenían unos 50 años de edad, siendo bautizadas con el nombre de Jonathan por el gobernador Sir Spencer Davis en 1930. Se calculó su edad a partir de una fotografía de una colección de imágenes de la Guerra de Boer, apareciendo al lado de un prisionero de la guerra en torno al año de 1900. Debido a esa edad, está totalmente ciega y no tiene sentido del olfato, pero todavía puede escuchar. Nos encontramos ante una de las tortugas más viejas del planeta y quizá también el ser vivo más viejo. En la actualidad la cuida el veterinario Joe Hollis, dándole zanahorias, lechugas, manzanas una vez a la semana. Amigos de Plano Informativo, no todos los seres vivos pueden decir que han vivido siglos, pero las tortugas como Jonathan pueden vivir hasta 250 años. Yo soy Daniela, y si los le recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse en este canal de YouTube. ¡Gracias!